DEMFUK It's a motherfucking nightmare with the bitches It's a motherfucking nightmare Bichina, te meto una pata que te empadrono en Portugal It's a nightmare with the bitches It's a nightmare for a bitches La microondada, bichina Te meto ahí y te mando al multiverso, eh Estás muy cansina para ser un gato de la calle Parece que no hayas comido, mala puta Solo te gusta el joselito, mala faja Vamos a echar un poquito de sustancia aquí para la cosa Calla puta No penséis que esto es ajonesa, ¿sabes? Ajonesa, menuda mierda Hay que ser hijo de la gran puta para crear la ajonesa Es como meterle lefa a esa delicia Mi china Te como la cara, pero como si no hubiera a Dios Like fucking alien 5 Esto pinta cojonudo Esto es un regalito de Jehová Estoy quemando todos los putos fingers Jehová está aquí para traernos alimento Y tú también trae cocaína Si eres un buen amigo de Jehová Bichina No vas a catarlo, pero ni por asomo Oh shit De aquí me voy a la morgue Oh motherfucking shit Esto es peor que una bala Acabas deadly Like a motherfucker ¿Qué te parece Bichina? ¿Nos lo echabas al organismo o qué? Ah Oh motherfucking mierda Es lo más delicioso que pruebo desde Aquel sesito de chichote Oh Esto Se me aloja en la patata Oh shit Es una pesadilla For a motherfucking stomach Oh Me estoy poniendo finales Oh 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 Cristina Espera a alguien Dile a esa perrada Que calle la puta boca ya Oh No puedo Ah Esto es Como Un pollo extra en el En el juego del hardcore, you know Chino Y China que me Que me ¡Qué me ñurgo! A A Viene cargado de sabor A A Estos tobilleros de mierda que van por ahí luciendo tobillos no comen esto comen cock los perros están nerviosos porque huelen este alimento fronjeo y lo necesitan están hasta la puta polla hasta el pintalabios están de ese puto dog chow del mercabrona you know me oh si con esto voy a cagar buena zurrea ah aquí no se pierde nada todo el hardcore al organismo oh si ahora me voy a echar un un buen sol y sombra pa que baje pa que cuaje yo no unig de tanto pelo ni se divertió todo sabrosito como un buen buco pa esa jungla peluda y truco es mi trabuco o ni traigo todo el fruco fifuco una inapi